Un POA que se lo elabora en condiciones diferentes a las de años anteriores. El Plan Operativo Anual 2021 del Gobierno Municipal de Tarija y la provincia Acercado tendrá una disminución de ingresos del 27% a comparación de este año en cuanto a coparticipación tributaria, hablando en el pago de los impuestos. Los ingresos por IDH tendrán una disminución del 3%, lo que significa para el año siguiente la alcaldía solo tendrá a disposición más de 454 millones de bolivianos. Y a esto, dice Alema, cada año lo que se presupuesta no llega en su totalidad a las cuentas ediles. Sobre todo a la renta petrolera, cuando en 2014 teníamos más de 300 millones de bolivianos y hoy tenemos cerca de 100, o sea, ha habido una caída ya considerable en el IDH, pero lo que no se preveía era que las otras fuentes de financiamiento tengan una disminución. Debido a la disminución de circulante que se prevé tengamos el siguiente año, muchos hoy candidatos presidenciales ofrecen mantener los bonos a la población y no así inyectar recursos económicos al aparato productivo y generar fuentes de empleo. Al respecto, Alema, si bien no está del todo en contra de los bonos, dice que esto debe llegar a sectores en específico y no generalizar. Entonces se tienen que encontrar puntos de equilibrio, hay que meter circulantes, sí, pero si el circulante dura una semana, ¿cuál ha sido el verdadero impacto? Por eso se tiene que trabajar un plan de reactivación económica y hay la necesidad de coordinación. Pero sobre la inversión, no todo dependerá del municipio. De seguro habrá alineamientos desde el nivel central para decidir qué obras y qué programas son prioridad y cuáles no, pese a que en papeles somos un gobierno autónomo, pero que aún no decidimos en el gasto público. Que permita garantizar la continuidad en los temas básicos, imprescindibles, importantes, como son la salud, el tema de la atención, la cuestión del manejo de los residuos sólidos, que tiene que ver con la salud. O sea, todos los temas deben responder a un plan.